En la llamada meta 90-90-90 de Naciones Unidas frente al SIDA, Cuba es el país más avanzado de América Latina. Son tres indicadores para 2020. El primer 90% es el porcentaje mínimo de personas con VIH que deben conocer su diagnóstico. En Cuba es del 93%. El segundo 90% agrupa a quienes reciben tratamiento antirretroviral. En Cuba es el 86% frente al 52% de América Latina. El tercer 90% corresponde a las personas con carga vírica indetectable. Cuba es el primer país que logró eliminar la transmisión materno-infantil del VIH. Y uno de los que desarrolla una vacuna terapéutica, la TeraVac, en fase de prueba con seres humanos. Pero hay quien sigue diciendo que en la isla encierran a los pacientes de SIDA, a que lo habían oído.